Gente, les voy a ser completamente sincero, el día de hoy me duele mucho la cabeza, pero vamos a hacer lo que se pueda. Para los que ven el apartado de comunidad, esto que voy a decir ya lo sabrán, pero para los que no, les comunico que estoy teniendo muchísimos problemas con el internet. Igual ahora que lo pienso creo que en el video anterior lo mencioné esto. Escuchen con atención gente, esta noticia que voy a dar a continuación probablemente la hayan escuchado en algún otro canal, o quizás no. La verdad no tuve tiempo ni forma de ponerme a investigar si algún canal ya había subido esta información, porque como les digo no tuve internet. Pónganse cómodos, porque a continuación les voy a dar una gran noticia a todos aquellos que tengan una Playstation 3 o una Playstation Vita en 2021. Vamos a empezar. Bien gente, resulta que Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, publicó un comunicado en el blog oficial de Playstation en el que informa que el cierre de la Playstation Store de Playstation 3 y Playstation Vita queda cancelado. Finalmente la compañía se retracta de una decisión anunciada a finales del mes pasado, aunque mantiene el cese de la tienda digital de PSP, que se hará efectivo el 2 de julio tal y como estaba planeado. Recientemente notificamos a los jugadores que la Playstation Store de los dispositivos Playstation 3 y Playstation Vita cesaría su actividad este verano. Sin embargo, tras una reflexión más profunda, queda claro que tomamos la decisión equivocada. Por eso, hoy me complace decir que mantendremos la Playstation Store operativa en Playstation 3 y Playstation Vita, dice Ryan en el comunicado. Eso sí, en el comunicado no se especifica cómo afectará esta retractación a esas actualizaciones de juegos de Playstation 3 que ya no se pueden descargar. El CEO de Playstation aprovechó el comunicado para explicar las razones que originalmente había detrás de esta polémica decisión. Nació de una serie de factores, incluidos los desafíos de soporte comercial para dispositivos más antiguos y la capacidad de concentrar más de nuestros recursos en dispositivos más nuevos donde la mayoría de nuestros jugadores siguen jugando, explica. Se trataba de una decisión polémica no solo por el hecho de que los desarrolladores con proyectos en marcha para Playstation Vita se quejaron de la decisión, sino también porque afectaba a más de 2.200 juegos que dejarían de estar accesibles desde esas plataformas, algunos siendo exclusivos de otras, como PC o Xbox, mientras que otros, como 138 juegos exclusivos de Playstation Network, iban a dejar de estar disponibles tras el cierre. Los de Playstation Portátil, eso sí, seguirán siendo inaccesibles. Ahora vemos que muchos de ustedes están increíblemente apasionados por seguir comprando juegos clásicos en Playstation 3 y Playstation Vita en el futuro cercano, así que me alegro de haber podido encontrar una solución para mantener las operativas, celebra Ryan, quien también hizo mención a la conservación del videojuego y a los sistemas de la compañía. Me alegra que podamos mantener viva esta parte de nuestra historia para que la disfruten los jugadores, mientras seguimos creando nuevos mundos de juegos de vanguardia para Playstation 4, Playstation 5 y la próxima generación de realidad virtual. Por último, el jefe de Playstation quiso agradecer a los seguidores que le hayan hecho llegar sus opiniones ante esta decisión. Gracias por compartir sus comentarios con nosotros, siempre estamos escuchando y apreciando el apoyo de nuestra comunidad de Playstation, termina diciendo Jim Ryan. Y hasta acá la info de hoy. Bien gente, enhorabuena para los que siguen jugando en Playstation 3, esta maravillosa consola que marcó a muchísimos, con un montón de juegazos, y que en lo personal creo que se merece un tiempo más. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios, porque saben que leo todo, ¿o no? ¿No leo todo? Sí, sí, siempre le pongo corazones a todos. Excepto a los que me putean, porque a los que me putean no, a los que me putean... Saben que me ayudan un montón dejando un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Ya saben, like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.